... 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 Raúl García en el segundo palo, marca de la casa, remate de cabeza, bien colocado. Su saeta, pero sigue la jugada Martín, dio tarde ese balón Munir. El acompañamiento hace. Tendrá que jugar en corto, no tiene hombre sal. Se sabe muy bien lo que quiere hacer hoy. Ibai para Munir, Munir en la frota alcalde. Munir, iba, prefiero uno más. Aquí la tiene Munir. Le acompaña Ibai Gómez. Hace la posibilidad de golpe. Lapor supera. No deja la pelota, Lapor. Control, vaya resbalón inoportuno de Munir. Controla Munir de Spad Duarte. Filtre el balón para Iñaki Williams. Cambia el ritmo, centro Iñaki. Y Chadurid. Y otra vez en el sitio Fernando Pacheco, porque el remate era muy duro de Ari Chadurid. Pero de nuevo destacando por... El balón para Iñaki Williams. Es una fuerza que se desmice, se desmice, se desmice. ¿Qué es el balón? Sí, es una fuerza que se desmice. Es un gran problema. Es una fuerza que se desmice, el balón para Iñaki Williams. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!